Aquí la vieron, ayer la vieron haciendo un masaje infernal de Córdoba con amor Berito Vieira ¿Cómo estás Berito? Mi canción, te lo hago ¿Cómo masajes? ¿Qué me perdí? Me puso un poco, me clavó un pequeño escote No sé si será que sea lo que está diciendo Está con el agregante inflamada Oye, a propósito de escote Vean esto, está de moda, es un viral Miren por favor, lo vamos a hacer aquí Miren, ahí está, es un juego, un juego nuevo, miren No, te pasaste Te pasaste Bote, bote Buena No, eso no me gusta a mi No, es un juego nuevo Acá hay que salir esto en Estados Unidos y está causando sensación Tiene miles y miles de visitas Y se trata de invocarla Envocar desde distintas direcciones Poder invocarla Para eso hay que tener una mujer de escote generoso A nosotros nos sobra La tele no juega La tele no juega Me está haciendo bullying Yo me animo Muéstrame la Berito Muéstrame la Berito Miren Memo Maraimo Rocío también juega No, yo no tengo escote La tele no juega Vamos Me está haciendo bullying No, la tele no Me estás haciendo bullying Vamos, vamos Yo no tengo escote, peta Eh, no, te pasaste mucho, peta No, te pasaste mucho Más suave Yo que soy la canta pilota Más suave, tiene que ser Más suavecito, perdón No, no, no Más suavecito, no, no Más suavecito Más suavecito No, iba, iba Ay, perdóname Pero yo no era la señora ¿Puedo intentar llorar en el escote de la ropa? ¿Puedo intentar llorar en el escote de la ropa? ¿Eh? Dale, no, deja de intentar No, está bien Pero, predispone Tiene que llevar bote ahí Tiene que llevar bote ahí Tienes que predispone Esto es la de la... Tiene que sentar Por la altura Sentate ahí Perdón, perdón Peta, estamos haciendo un programa de televisión Y, eh, tenés que predisponerte un poco Ahí No, no No, no Si no la embocas acá Viro, no la embocas Viro, estás mal, eh Bueno, chico, pero... Voy, voy ¿Vas a tirarle tú? No, ya Listo La última Nadie la embocca aquí, ah Nadie la... ¡Oh, oh! Ya, la última yo, la última Nos emocionamos con esto Ayúdame, ayúdame No, 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 no ¿Qué? ¡Oh! Toma, no, no Lo que pasa es que no tiene mucho espacio No tiene espacio Las tiene muy... Ya Nos fuimos con la cola Nos fuimos con la cola Nos fuimos con la cola Ay, me divierte, me divierte Marengo, la tenés muy turgentes No, no, no Si no, que no No, no No la embocas No la embocas Marengo, las tiene... Las tiene... Turgentes ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que ahí voy mejor A ver, Berito Ahí 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 Eso, eso Sería un milagro Vamos Ay, la pucha Que venga el pollo Chau, peta Chau Mal Drogarengo, no Me ponga la boca ¡Oh! ¡Bravo! ¡Cachute! Muy bien La décima es la delciada ¿Qué se gana? ¿Y ahora? Se gana un masaje conmigo Ay, me puedo quedar con los pelotitos ¿Qué primer día ayer? ¿Te hicieron masaje? ¿Cómo fue el tema? Me hicieron masaje Después te voy a mostrar yo